¡I just wanna have some fun! No teníamos absolutamente ninguna idea de lo que iba a ser este nuevo juego Y simplemente es una exposición de los deseos que tenemos Tanto yo como mi amigo Usco Gaming y mi amigo Josema Que hacemos un trial ya que no es un dual porque somos tres personas Y bueno ahí ya os lo explico un poquito más adelante con el vídeo que después os dejaré También deciros que vais a tener una partida en bucle de fondo Simplemente para que tengáis algo que ver de fondo mientras que estamos comentando Y es una partida de mi queridísimo y gran amigo Burgos, Top Burgos Que es una nuclear con esta escopetilla que teníamos en el Black Ops Que era la S12 por ponernos un poquito en ambiente Bueno deciros también que ya tengo todos los vídeos preparados Volveremos otra vez de nuevo a la acción, espero tener más continuidad He tenido muchísimo trabajo estos días en mi vida real, gracias a Dios la verdad Y deciros también que estoy a puntito de solucionar el tener directos en el canal Estoy a puntito, a puntito, a puntito de solucionarlo Pronto podremos jugar todos juntos y hacer directos de Call of Duty en el canal Y bueno chicos, sin más preámbulos y sin más dilación Os dejo con el vídeo, espero que os guste y que lo apoyéis Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Bueno chicos, estamos hoy aquí todos reunidos Yo que soy Usko, Josema, saluda Hola, buenas chicos Y Percebe Muy buenas chicos, parece que tenemos un poquito de retraso por aquí con el tema de las llamadas Retraso Y conexión En fin, y nos hemos, bueno, antes de nada agradecer a la participación en, bueno, en el dual Aunque no se podría llamar dual, bueno, lo podríamos llamar trial de Percebe y Josema Muchas gracias por estar hoy aquí De nada hombre Las que tú tienes, majo Gracias las que tú tienes, majo Y bueno, eh, ¿qué vamos a comentar hoy? Decirme, ¿qué vamos a comentar hoy? ¿Qué vamos a...? Bueno, pues un poco, yo creo, los deseos, ¿no? Que tenemos para este próximo Call of Duty Que no tardará en presentarse Ahora ya en mayo En mayo más o menos ya sabremos algo Sí, a ver si no escuchan estos deseos Y bueno, eh, bueno Vamos a hablar de Black Ops 3 como si estuviéramos hablando del siguiente Call of Duty Por ponerle un nombre Y bueno, vamos a empezar hablando en el modo historia Que bueno, ¿qué queréis que sea el modo historia? ¿Lo de siempre? ¿Algo más novedoso? ¿Qué esperáis? A ver, yo una cosa es lo que espero Y otra lo que creo al... casi al 100% que va a ser Creo que va a ser una... un poco una continuación del 3, ¿no? Se va a situar un poco futurista Para intentar aprovechar los movimientos sexo Que sacaron ahora mismo en Advance Warfare Aunque no sean iguales Está confirmado que los movimientos del nuevo juego Pues van a ser muy similares a los del Titanfall Y yo en Titanfall, pues básicamente lo que veo es El salto este bestia Porque es muchísimo más bestia que el de Call of Duty Y que se sube la gente por las paredes O sea que yo espero, deseo Que su movimiento sea Que el dash que tenemos en el Advance Warfare Se conserve Lo que sería ese impulso, digamos Y que luego a mayores como mucho Que se pueda subir por las paredes O sea, caminar un poco así de lado por las paredes Eso espero que no se pasen de ahí Pero que tampoco sea tan Que sea tan como Titanfall Como tú dices Porque en Titanfall es que Es muy surrealista Ya sería ya... Es muy bestia Es muy bestia Y cambiaría la jugabilidad de los juegos básicamente Y no sería... Para mí no me gustaría así La jugabilidad de ese juego Y luego, bueno El tiempo en el que se va a ubicar O en qué tal Yo creo que va a ser en un futuro En una guerra futura No sé, ¿qué opinas tú, Busco? Bueno, yo opino que... Bueno, a mí me gustaría Que el siguiente modo de historia Fuese un poco en plan Al aire libre, ¿sabes? En plan como GTA o como Far Cry Que tuvieses un mundo libre Para poder moverte Aunque sea en una zona limitada O lo que sea Pero bueno, si es modo de historia Yo opino lo mismo que vosotros Que va a ser ambiental En una guerra futura Y que van a aprovechar el futurismo Y para, bueno Para meter los dases y todo eso Eso sí, lo que dice Josema Que tampoco se pasen mucho Y que en vez de ser un Call of Duty Sea un robot O una copia barata de Titanfall Bueno, barata no Una copia de Titanfall Eso sí, exactamente Bueno, yo siento Desilusionarte mucho, Busco Ya Pero casi te lo puedo Desilusionar ahora ya Directamente Que te olvides De que te vayas a encontrar Un mapa abierto Porque la gente De Call of Duty La campaña Se la pela un poquito ¿Sabes? Esta gente Saca dinero del multijugador Y no se van a meter En ese tinglao fijo Pero está bien guapo Que fuese así Un tipo Destiny, ¿no? Sí Yo por eso mismo Le dejo la campaña De todos los Call of Duty Se la pase mi padre ¿Sabes? Por eso Ahí está Grande, grande Grande ahí Vamos, que los tres Coincidimos en que El Call of Duty siguiente Va a tener la movilidad Y bueno, ya está confirmado De Parecida a la de Titanfall Y a Star Dance Warfare Y que va a ser futurista Y va a estar ambientada En un futuro, ¿no? Coincidimos básicamente Exactamente Más que nada Por los movimientos Tendrán que darle Una base científica Por decirlo así Y tendrá que ser en el futuro Actualmente no hay ningún Exoesqueleto que haga eso Claro O a lo mejor no lo sabemos De eso Bueno Ahí ya nos vamos a meter Porque ya empezamos a hablar De otros temas Y nos vamos Y nos vamos ya por las ramas Pero deberían de meter Sí, deberían de meter Algo novedoso Con todas las Call of Duty No sé Deberían de meter Algo Que eso no sé Algo nuevo Algo nuevo Sí Sí, vamos a pasar Y bueno Y bueno Y José Sí, sí Vamos a pasar A la otra cosa Vamos a pasar Al siguiente tema Que es el tema Del multijugador Que es el tema Más amplio Por así decirlo Y bueno Hablaremos de los mapas Armas Y bueno Movilidad C, 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 c Así que nada Quien empieza a hablar José Empieza tú Que antes ha empezado Percebe Vale Empiezo yo mismo Pues yo que sé Los mapas A mí en realidad Me gustaría que sean Con las texturas Que tiene el Black Ops Los colores El colorido Que tienen los mapas Me gusta bastante Y que no sean muy grandes Y que tengan Un estilo Nuggetown Que a veces hacen Remasterización De Nuggetown Que es El mapa así Por excelencia Del Call of Duty A mi parecer Y que no sean Muy, muy grandes Y que tengan Varios Como se dicen Secretos ocultos Como rachas ocultas Y básicamente eso Y te gustaría que hubiese Una racha oculta Me refiero De como La KM esta O la DNA Sí, claro Yo prefiero Que haya Como KM O DNA En vez de Nuclear Y en cuanto a armas Pues en cuanto a armas Pues es que Que maten todas Que maten todas Por igual Y que sean parecidas No que sea Ahora mismo Como en el A Van Warfare O en su momento Cuando empezó Como la SM1 Que estaba super cheta O la Valve 27 Que estén parejas Y haya buenos Sus fusiles Buenas escopetas Buenas Que tengan Características similares Por así decirlo ¿Y tú, Mercedes? ¿Qué opinas? Yo opino Casi todo Y lo mismo Que Josema Me gustaría Los mapas Confío plenamente En Treyarch Ya que siempre Las texturas Que han utilizado En sus juegos Pues para mi Siempre fueron De las mejores Aunque gráficamente No fuesen las mejores Quizás a lo mejor La saga de Modern Warfare Pues se podía aproximar Un poquito más A la realidad Las texturas De Black Ops Siempre fueron Las más llamativas Aparte que tú Jugabas Black Ops Y tú veías Un punto negro En cualquier punto del mapa Y tú decías Ahí hay un tío O sea Sabías perfectamente Que ahí había un tío ¿No? Como en Modern Warfare Por ejemplo Se te pueden esconder Dentro de los matorrales Y tal No los ves Sin embargo Tú en Black Ops Veías un puntito negro Y decías Eso ayer No estaba ahí En ese mapa O sea Ahí tiene que haber Un tío Sí o sí Y luego En cuanto a armas Me parece que hicieron Un gran trabajo En Advanced Warfare En haber metido Michael Cogdry El rollo este De los modelos Y los suministros Y todo esto Aunque Al final Todo se resume a lo mismo Ganar más dinero Y más dinero Pero Le da muchísimo juego Le da muchísima diversión Al juego Aunque te joda No tener las armas buenas Pero está siempre Con la ilusión De intentar conseguirlas Intentar que te salgan Los suministros Me parece que Consiguieron hacer algo Grande en cuanto a eso Y luego poco más Que decir Por ese aspecto Es un poco Lo que yo busco En el Call of Duty Mapas Entre medianos Y pequeños Siempre me gustaron Mucho más que grandes Pero Nada más Nada más que decir de eso Yo confío plenamente En Treyarch Yo también A mí no me A mí me ha parecido bien Los juegos que ha hecho Treyarch Siempre me han parecido bien Bueno pues yo Coincido en lo mismo De todos vosotros Pero me gustaría Que en cuanto a las armas Pusiesen Nada Lo de los modelos Como ha dicho Percebe Pero que no hubiese Armas láser Y cosas así Que bueno Está bien una o dos Pero que tampoco se pasen Por dios No no Yo pediría O sea Si hubiese un milagro En el mundo Y algún desarrollador Que entendiese español De Treyarch Viera este vídeo Y fuese el mayor milagro Del mundo Por favor Si lo estás viendo Tío Eliminad los putos láseres Ya del Call of Duty O sea Armas láser No Por dios Esto no es Star Wars Estamos Y en la guerra Tío No Es que Hay algunas partidas Tío Que es que es verdadero Vosotros en consola No lo notáis Ni la cuarta parte Nosotros nos han metido Un parche en PC Yo juego PC Como muchos sabéis Para los que no lo sabéis Pues eso Juego en PC Y el láser El M1 En PC Iba por FPS O sea Disparaba En función de los FPS De ordenador Hay gente Que tenía el ordenador Chetada A 140 Y a 150 FPS Ese tío Te barre por delante O sea Te pasa la mira por delante Y te destroza O sea Es que no te da tiempo Ni a reaccionar El juego se volvió Completamente absurdo Y se volvió Completamente Aburrido Tenías que Como hubiese una partida Con láser Pues ya te salías De la partida Y eso no No lo pueden permitir No se No se puede permitir En Play 3 También hubo un momento En el que El láser El EPM3 Creo Estaba también Muy 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 chetado Lo tuvieron que bajar En la actualización siguiente Pero que las armas Láser No se Ahí yo creo que se lo fumaron Un poquillo Querían meter cosas nuevas Y se han incedido Me parece a mi Y luego lo del exo Actitudes del exo Y todo eso A mi me gusta Le da un poco así De rollito Novedoso Eso está bien Lo que pasa Si está bien Yo creo que está bien En todos los aspectos Incluso el tema este Del silencio Que sea una habilidad Y que no sea una Una ventaja Un perk Una ventaja De por si Pues está bien Porque lo tienes que saber utilizar Vamos que coincidimos En mapas pequeños Y frenéticos Con texturas parecidas A las de Bueno las de Black Ops Con colores vivos Y armas que no sean láser Y que estén todas Muy igualadas entre sí Para que el juego Sea más igualado Por así decirlo Con modelos A mi me gustaría Me gustaría que las armas Fuesen unas sucesoras Futuristas O un modelo futuro De armas Que ya existen Como ya hicieron Muchos anteriores Call of Duty Pero que no se inventen armas O sea Tenemos suficiente Hay suficiente armamento Como para A mi me gusta mucho La historia de las armas Y me centro mucho en ella Y eso de que coja un arma Y que la evolucionen A partir de otra Pues me gusta mucho Le da un toque especial Al juego Para mi forma de verlo Si Y bueno Y ahora pasamos Con lo que sería La estrella En plan El producto estrella De este Call of Duty Que es la última parte Que es el producto De los zombies El modo Por así decirlo Que caracteriza Todos los Black Ops Bueno que también La carácter Está más Warfare Pero que Que protagoniza mucho Lo de la racha Uco Uco Lo de la racha No lo hemos hablado Lo de la racha De punto Eso también Es importante Racha Es que sí Yo también pienso Que Pégale tú Uco Dale En cuanto a rachas Bueno la racha oculta Me da un poco igual Bueno eso sí Que no sea como La nuclear de Black Ops 2 Sino que sea como La DNA y tal Coño que se note Cuando alguien se la ha sacado Y que revienta Todo el mundo Que esté jugando En la partida Y bueno en cuanto A rachas de puntos Me gustaría Que hubiese Las rachas de Creo que se llaman Rachas de ayuda O especialista O algo así Sí Claro Esas que te iban Dando ventajas Eso me parece muy original Y luego también En cuanto a rachas De puntos normales Las rachas de asalto Pues me gustaría Que fuesen Coño que arrasen Que sean como las de Bueno me gusta mucho Eso de mejorar Las rachas Eso sí que me ha gustado mucho Es un toque que le da Un puntazo Es un puntazo Claro a las rachas de puntos Pero que no sean como El paladín y cosas así Que sean una mierda Sino coño que sean como Las del Black Ops 2 Que arrasen Que como el enjambre Los perros El Uvesat Rachas que Que coño que sean buenas Y que te permitan Arrasar al enemigo Que funcionen Que funcionen Básicamente Yo opino como tú Rachas del Modern Warfare 3 Me gustaban El del Black Ops 2 Me encantaban Del Black Ops 1 Me encantaban Es que En Advanced Warfare Las rachas realmente Es que son Bastante 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 malas De hecho Yo creo que solo Utilizo el drone Si me paro a pensarlo Utilizo el drone Y poco más Warver Único El drone de ataque El Warver Es lo más cheto Que tiene el Advanced Warfare Porque el paladín Es que el paladín Es que es perder el tiempo Te tiras demasiado tiempo Para sacar una racha Que luego no vale para nada Si Yo con que igual Es la racha del Black Ops 2 La enjambre Yo echo de menos El Hiwi El Hiwi Que era el helicóptero este ¿No? El helicóptero de Black Ops 1 Que ibas Que ibas de artillero Tú Sí, sí, sé cuál es He echo de menos El Hiwi Tío Y bueno Y la racha esta de Modern Warfare 3 El avionete ¿Cómo se llamaba? El avionete ¿Cómo se llamaba? El avionete Ah, el ACR El payblow El payblow O el ACR Sí, el payblow y el ACR Sí, esas dos rachas Me encantaban a mí también Del Modern Warfare 3 Como esa racha Y bueno Pasamos ya por la última parte La parte de los zombies Y bueno ¿Quién empieza? Pégale Pégale tú Usco Sí Vale, pues yo En cuanto a zombies No me gusta O sea No me gusta nada A ver El tema A ver Me gustan los zombies De Modern Warfare Pero no me gusta nada El tema ese de futurista Yo prefiero que metan Los zombies de toda la vida Los zombies clásicos En los que no hay saltos Ni hay exos Ni nada Sino zombies normales Y corrientes Y me gustaría que pusiesen Las bebitas de toda la vida Con la máquina de mejora De toda la vida No que se tengan que mejorar El arma 25 veces Que además no se nota Apenas la mejora Pues prefiero que se mejore Una vez Coño Y que se note de verdad Y que bueno Aunque te cueste la pasta O los puntos en los zombies Pues que coño Que se note que se ha mejorado Y luego también me gustaría Bastante que metiesen Muchos mapas más De los que suelen meter Que bueno Que siempre suelen meter 3 o 4 Pues que metan más O de 10 O 7 O algo así O que metan como Transit Que va por diferentes Por así decirlo Secciones de un mapa gigante Y luego también pues Me gustaría que Pusiesen Como decirlo En plan los típicos Easter eggs Y secretos que tenían Los mapas de Black Ops 2 Y Black Ops 1 Que bueno Que ahora los de Adidas Warfare lo tienen Pero que ya no tienen Tantos secretos como Los de Black Ops 2 Y los de Black Ops 1 Y todo eso Exactamente Si que tu percebes Porque yo de zombies Tampoco es que Yo solo digo una cosa Puertas coño Puertas y ventanas Tapadas con madera Joder Que es de toda la vida De los zombies coño Reparar las ventanas Para que no te entrasen Los zombies saltando No es una cosa Que me agrade muchísimo A mi Es que los zombies Me gusta un poco más Lo que dices tu Lo que Lo que consiguieron Treyarch Precisamente Con Con Black Ops Y con Black Ops 2 Esos zombies Que bueno Que podías controlar De algún tipo De manera Siempre fueron buenísimos En la historia O sea Tienen una historia Acojonante Los zombies De Treyarch Y es una historia Que tiene firmeza O sea Que tú la pones Te pones a estudiarla Y tiene una historia Pues súper entretenida ¿No? Y los easter eggs Y todo lo que consiguieron ellos Nunca lo llegarán a conseguir Los Dark Warfare Porque bueno Lo que hacen es demasiado sencillo Demasiado simple Es hacer cuatro cositas Y se acabó Lo que tenías que hacer En Black Ops Era muy 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 diferente Yo opino como tú Completamente Busco Estoy completamente contigo En ese aspecto Yo por lo poco que he jugado A los zombies Opino también como vosotros Porque a mi Los zombies tampoco Es que me gusten mucho Pero eso de estar cerrando Puertas Para que no se hagan zombies Y todo eso Me mola más que Es que me desvirgué En el Kino del Totten ¿Sabes? Sí, sí, sí Es que el Kino Era el Kino Tío Y yo que sé Ahí llevo pasado Muchísimas horas Y realmente Siempre me encantaron Los zombies De Treyarch Sin embargo Pues los alienígenas Que metieron en En Ghost Eran una basura O sea A mi no me gustaban Absolutamente nada Y los zombies Del Advanced Warfare Pues bueno Son jugables Pero Tampoco es una cosa Que sea tan divertida Como lo eran Como lo eran Los de Treyarch Igual O sea Que más o menos Coincidimos en todas las ideas Del siguiente Call of Duty Tampoco creo que sea tan complicado Que lo hagan Vamos Sí Yo opino como tú Vamos Ahí no creo que se la juegue No Bueno y O sea Básicamente ya hemos acabado ¿No? De comentar todo Sí Básicamente Sí Dale ahí Chichausco Despídete de tu gente Bueno pues Tendréis todos los canales En la descripción Tanto el de Josema Como el mío Como el de Percebe Esperemos que os haya gustado En todos los canales La idea está de hacer un Bueno no un dual Un trial por así decirlo Con tres personas Que bueno que Para compartir ideas Está bastante bien Dejar vuestras ideas En los comentarios Que para eso estamos aquí Y nos despedimos Adiós Adiós chicos Adiós